Vamos a seguir hablando de educación, Angie, porque ayer escuchábamos la reunión que tuvieron de la Federación de Educadores del Paraguay con el ministro Eduardo Peta y ahora queremos conocer la postura de la OTEP con respecto a esto que se está planteando. Vamos a establecer un contacto con Gabriel Espinola, que es uno de los representantes. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes para el SNT. Sí, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Gabriel, ¿cuál es la percepción? Ustedes, ¿cómo van a encarar a nivel de gremio? ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Las clases están cuasi suspendidas, no hay conectividad, muchos creen que todo queda en un intento de gabinete paralelamente. Nos demostraba esta docente que cuando hay predisposición, cuando hay ganas, empeño y determinación, igual se puede llegar de alguna manera a esa comunidad educativa, los chiquitos que están esperando, con ganas de retornar, pero Marito, el presidente decía que así como están las cosas, el retorno físico va a ser muy difícil. Ese tipo de experiencia de planas de concepción se está dando en muchísimos lugares, Roberto, y audiencia. Inclusive, en la zona de la Mambay, hay docentes que se están trasladando a comunidades indígenas, a pueblos originarios. Y desde luego, nosotros, así como bien tú lo mencionabas, hay maneras de ir desarrollando para no perder la totalidad de lo que significan los contenidos programáticos y la relevancia de estos contenidos programáticos para los niños, las niñas y los adolescentes. Nosotros somos de la idea de que hay que combinar, eso lo hemos planteado en la víspera en un documento, además de tener que instalar un comité de emergencia educativa, que si esto que anunció el presidente de la República lo plasma en un documento, que significa un decreto, que es lo que nos mencionó ayer el ministro, en base al dictamen de salud pública, podamos hacer y puedan las autoridades con miembros de este comité de emergencia educativa diseñar los diferentes planes, los diversos planes que podrían ser ejecutados y la que puedan ser ejecutables y no perder, por cierto, la totalidad del año. Bien se mencionaba que parte de la institución educativa es factible usarlo, no todos los días, a lo mejor no la totalidad de los docentes, no la totalidad tampoco de los educados en un día, pero pueden ir de manera progresiva en algunas zonas, no estamos diciendo de manera total, porque hay alguna zona cuidando todo lo que significa el protocolo y haciendo uso de ese protocolo, hacer llegar algunos materiales, algunos libros, a fin de poder acompañar esa tarea que tienen que hacer los educandos en sus respectivas casas y otras inclusive de manera presencial. Nosotros creemos que hay zonas rurales, poblaciones y comunidades indígenas, que es factible desarrollar parte de la currícula de este año para que no vayamos a hacer un año inútil en lo que respecta a la educación y en lo que respecta a los grandes desafíos que tenemos. Interim, instituciones educativas para que estas puedan albergar, en algún momento se va a producir de manera progresiva o de manera masiva, para que tengamos todas las condiciones para el desarrollo de manera saludable, con la salubridad correspondiente en el sentido de tener tanto los materiales para la limpieza, la higiene y eso requiere, bueno, alguna inversión que es necesario que el ministerio lo vaya a desarrollar y a concretar en el recurso del año. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es que sea de la única, que la única vía sea lo tecnológico y lo virtual o las clases virtuales que se puedan dar o a distancia. Tenemos que combinar porque no todas las zonas y no todas las comunidades tienen la misma realidad o el crecimiento del contagio como se da a lo mejor en el departamento central y lo que se está dando en el capital. Sería ir adaptando el sistema según las necesidades. ¿Qué es lo que dicen los docentes del interior? ¿Qué es lo más conveniente para ellos? ¿Hacer esto que vos decías de las clases presenciales? La combinación de lo virtual con lo presencial. Lo presencial en alguna zona es absolutamente necesario y prescindible. Hay lugares lamentables que se van a llorar porque esa es la realidad nuestra, pero hay gente que está subiendo algunas antenas, algunos árboles para tener la conectividad. Hay otras que si esta es fuera una exigencia, se tendrán que trasladar kilómetros. No hay seguridad y no hay salubridad y el docente y quienes vayan a trasladarse también en el educando se expone a la viralización de ese virus, o sea, la transmisión comunitaria de ese virus o se expone en el caso de los mayores a alguna imputación y eso nosotros no queremos ser causantes de eso. Pero hoy el dejar en alguna librería algunos materiales se está haciendo. Creo que debemos de ser más rigurosos y necesitamos en ese sentido el amparo por medio de, digamos, de algún protocolo que se no establezca. Tú bien decías, Roberto, es posible colocar a lo mejor en un plástico con cierta seguridad para que ese papel que dice que también puede transmitir, llevar el virus, no se produzca. Y hay diversas estrategias que hoy se pueden utilizar, pero necesitamos que de manera, no sé si urgente, pero lo más urgente posible tengamos los parámetros de desenvolvimiento y desarrollo para que mañana no tengamos que excluir aún más a las comunidades hoy excluidas del acceso a la tecnología y que ésta luego conlleve a una mayor brecha de lo social y lo económico. Nosotros no queremos ser parte de esa y por eso requerimos que se produzca la determinación más adecuada, en el tiempo más adecuado y no que nos apresuremos a tomar una única medida. Gabriel, tenemos un minuto para redondear. Cuando decís en parte, o sea que no hay una manera de llegar al 100%, y cuando se dice por parte, ¿cómo queda el año lectivo 2020? ¿Después se ajustará cuando haya mejores condiciones lo que falta, lo que resta? La flexibilización tiene que abarcar 2021. No podemos pensar solo a diciembre 2020. Supone que esta transmisión comunitaria, por llamarla así, tiene una marcha más lenta en periodo de verano. Bueno, eso es lo que dicen hoy últimamente. Estamos entrando a esa fase de septiembre para adelante, digamos climatológicamente. Podría ser favorable, por lo tanto, podemos aprovechar enero, febrero, marzo, para que esos contenidos programáticos que no pudieron ser desarrollados se vayan a desarrollar. Y en este laxo de tiempo, producir todos los mecanismos de formación, de actualización, de resguardo tanto al derecho del niño como al derecho profesional de los trabajadores de la educación, y hacer que la implementación del aparato tecnológico y de lo virtual sea lo más consistente posible. Hoy no es posible, o sea, no se está dando, por más de que en algunos los centros regionales estén desarrollando clases virtuales, estas se caen a los 40, 45 minutos, a los 50 minutos, y finalmente no se aprovecha y queda la sensación de la frustración en el propio educando y también en el educador, que hace un gran esfuerzo para el desarrollo con el uso de esta tecnología. Combinar lo más adecuado, vísteme despacio que estoy apurado, y vayamos con la consistencia que corresponde a hacerlo. Dale, Gabriel, como siempre, muchas gracias para con Canal 9. Hasta luego. Bueno, Spínola, de un gremio emblemático, la OTEP. Bueno, se están barajando diversas alternativas. Lo más importante es que se instaló el debate, Amalí, no es para mí, ¿no? Estamos hablando de los chiquitos, de los jóvenes, del presente y del futuro del Paraguay, ¿no? Y hay mucho todavía por debatir, pero igualmente esas mesas de diálogo con todos los protagonistas son las que se tienen que establecer lo antes posible.